¿Cuál es la situación actualmente de Capresca? La situación es como la que todos los organismos públicos de Catamarca, o sea, de acá, que dependemos del poder ejecutivo de la provincia. Es una cuestión de tomar en base a veces irregular en el tema este de que los aumentos que propusieron en mayo al día de hoy quedaron todos anulados por la inflación que quedó. Y quedamos con todos los que me listo, que teníamos un buen consenso de los aumentos de los empleados, de tratar de ver qué podemos hacer hasta finalizar y para llegar un poco mejor a fin directo. Entre nosotros es una de las cosas prioridades la ampliación de los balances que ya están aprobados, de cuál se nutre varios organismos de proteínse. Eso es uno de los temas fundamentales que tiene en este momento el gremio de Catamarca. ¿Se llegan en cuanto a esta reunión que mantienen con el gremio y están pensando en hacer una paro, una movilización? Eso quedó plástico. A ciencia cierta sí, ese fue el primer pensamiento. Pero después como fueron ocurriendo las cosas, que ya de alguna otra partida de la corredad con nosotros fuimos... habíamos solicitado al señor Uto Carrizo para que intervenga, él que sobre intervenga con el ministro de Educación para tratar de salvar este diario en la red con los dirigentes de Educación. Pero él dijo claramente al grupo que nosotros fuimos pedidos de la reunión por la intervención de él, que no podía porque le estaba representando a la parte privada. O sea, en ese caso la CGT dejaba librada a la sala secretaria de los representantes gremiados. Por eso el enojo que la mayoría de los dirigentes... O sea, la famosa intersindical esa que se creó con el apoyo de varios sindicatos, es de acá, de la Ciudad de Educación. Volvimos a tomar la fuerza para tratar de reiniciar el diario. Porque nosotros, como padres de familia, no nos conviene que se prolongue los tiempos. ¿Y cómo, como padres de familia, justamente usted hablando, cómo se encuentra la situación económica de todos los empleados en la prensa? Como todo, o sea, como todo lo que dependemos del criterio de economía, o sea, sobre el resto, no mucho mejor que el resto de la provincia. Por eso nuestra lucha constante es solicitar y aclarar y ver las posibilidades de que se recompensen antes de aquí el diario nuestros salarios para todos. Este es el momento en cuanto a todos. ¿Han pedido mediante algún documento este diálogo con el ministro? Sí, estamos. Estamos en tratativa con el ministro. Gracias a Dios somos oídos, somos escuchados. Y vamos a ver qué es lo que se puede lograr. ¿Qué porcentaje se puede lograr? ¿Y cuál es el porcentaje que busca? Y normalmente eso queda a medida de lo que nos queda de tres jueces. Si hay tres jueces, si el ataque ayer, nos tratamos de subir, de lo que ella significa en negro, es lo que se puede lograr. ¡No hay trabajos! ¡No hay trabajos! ¡No hay trabajos!